El tema del exilio Lo adelanto en la columna que suele ser a las 4 porque vienen dos compañeras que han venido desde La Plata a charlar conmigo y con ustedes y bueno como el tiempo es muy tirano en la radio queríamos adelantarnos un poquito a las presentaciones y otras cositas que tengo acá por eso arranqué más temprano Se trata en este caso como solemos hacer hijos e hijas de exiliados políticos o sea es difícil porque a veces uno dice eso es como que son hijos de exiliados y ellos no lo son y ellas no lo son También son exiliados políticos y el trato del asunto en la radio lleva unos cuantos programas y hacía rato que yo quería invitar a estas compañeras que fue toda una cosa porque no viven cerca y hay que molestarlas y que se vengan hasta acá Ustedes saben que a mí me gusta que las entrevistadas y los entrevistados estén presentes porque necesito mirarlos cuando hablamos y ver para donde ir y todo eso por el teléfono es casi imposible de lograr Y me encontré con un poema cortito que voy a leer ahora que me viene bien no sé por qué tengo ganas de leer este poemita después les cuento bien cómo viene la onda y este cuando estén que pase Y lo voy a leer sin más acá antes de presentar a mis compañeras dice así ¿Cómo se hace para estar sin abrido o volver sin emigrar desprotegido? ¿Cómo se hace abandonar a los queridos sin siquiera recordar bien los molinos? Voy y vengo en mi cabeza de extranjero, en mi cabeza de baquiano sigo yendo Raro perfil tiene mi patria, muerte y vida, rara razón mi deambular, raíces heridas Pero por fin cuando te encuentres en el camino, alzaré velas y sin timón vendrás conmigo ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Estoy hablando con Victoria Bani Gallardo, el apellido Gallardo es el de la madre Y ya se presenta aquí al lado mía y se va a sentar ahí enfrente y va a hablar muy cerca del micrófono y lo va a acomodar para que lo tenga bien de frente como lo tengo yo Mi amiga Lutrin Chedi, Santa María, tengo un amigo Santa María, capaz que es pariente tuyo Poné la silla si querés, ella, ahí, eso, acá es Radio Verdad esto, nada de... se lo disimulo Victoria Bani nació en Río de Janeiro, generalmente yo les pregunto, pero ahora no lo voy a decir yo Nació en Río de Janeiro en 1977, los padres vivían y estudiaban en la ciudad de La Plata Y la madre estudiaba Historia y el padre Arquitectura Es casi increíble que se hayan encontrado, ¿no? ¿Qué decís vos, Victoria? ¿Uno estudiando Historia y el otro Arquitectura? ¿No era medio difícil que se conocieron? No, es que en realidad se conocieron antes, difícil por supuesto, pero se conocieron antes porque se juntaron a través de los centros de estudiantes de secundarios Ah, ya venían haciendo quilombo de pendejo, y en La Plata encima Exacto, y se conocieron en una reunión que había de secundarios en Bellas Artes, que justamente es lo que se propusieron, es como aunar todos los centros de estudiantes ¿Una unión de estudiantes, de 130? Claro, de la juventud Así que, bueno, en esa reunión se conocieron, que fue en Bellas Artes, casualmente la facultad que yo después transité cuando hice, bueno, estudié la carrera Y Lu Trincheri, mi amiga, dice que no sabe muy bien cómo se conocieron, lo hizo todo opuesto Ah, pero tiene novedades ¿Tenés verdad? ¿Estuviste investigando? Para que te ponga el mic Muy cerca y cómodo Ahí está ¿Qué novedades tenés de cómo se conocieron tus viejos? ¿Le preguntaste ahora estos días? Sí, sí, igual, tampoco tanto detalle No, bueno, pero algo, algo, llame algo No, no, los presentaron, los presentaron Igual invitaban Dijeron, hijo del exilio pasó algo parecido, ¿no? Yo conocí una compañera y dije, esta compañera es para este compañero y se los presenté Viste, se hacen el destino Ocho años juntos Acá están con los hijos, los nietos, viste La señora Trincheri nació en Suiza, tenemos, una nacida en Brasil en el 77, otra nacida en Suiza, ¿en qué año? ¿78? 78 Está, perfecto, después vamos a hablar de Suiza Ahora que ya la presenté Primer mundo y Latinoamérica Sí, sí, Latinoamérica, no, pero aparte hay unas cuestiones interesantes porque yo también investigo Y estoy mirando ahí, el lago ese enfrente donde naciste tú Que mitad francés, mitad, bueno, casi mitad, mitad francés, mitad... Italiano No, alemán No, soy suizo El lago donde estás vos es mitad suizo, mitad francés Claro, dividido en cantones Tu idioma primero fue el francés Francés ¿Todavía hablas? No, en realidad no lo hablo más ¿Pero lo escuchás y lo entendés? No No pasa nada, no pasa nada Eh, no, 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 en realidad viste como es el idioma, si no lo practicas y no lo seguís hablando me da que se te olvida Ahora vamos a hablar de eso Dale Vamos a la tandita y volvemos más tarde en 5 minutitos El presidente recibe mañana al canciller alemán Alberto Fernández mantendrá un encuentro con Olaf Scholz Quien realiza una visita por Sudamérica que incluye Brasil y Chile Y tiene como objetivo ampliar el comercio bilateral, el flujo de inversiones y el financiamiento de proyectos La reunión será a las 19 en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores Y el presidente estará acompañado por el ministro del área, Santiago Cafiero Economía Juan Manzur y el gobernador de Tucumán entregaron materiales para la construcción de más de 140 viviendas en la provincia Fue en el marco del programa de provisión de materiales que ejecuta el Instituto Provincial de Vivienda y Desarrollo Urbano Se trata de la construcción de 147 viviendas distribuidas en 9 departamentos de la provincia Con 735 beneficiarios directos y una inversión de más de 290 millones de pesos Además, durante el acto el jefe de gabinete y el gobernador de Tucumán Anunciaron que habrá una segunda parte destinada a la construcción de 182 viviendas más en el marco de este programa Continúan las protestas en Perú y se acentúa la escasez de alimentos y combustible Continuaron esta madrugada manifestándose en Lima y otros puntos del país Con enfrentamientos cada vez más violentos con la policía Que a última hora de ayer anunció que desbloqueará las rutas tomadas para impedir la escasez de alimentos y combustibles Que ya afecta a las provincias del sur Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional Peruana exhortaron a los manifestantes a desbloquear los caminos Tras la muerte de 10 personas por cuestiones vinculadas a los cortes de tránsito Mucho dolor, llevamos la muerte de nuestros hermanos, más de 20 hermanos, más de 22 hermanos de toda la región de Puno ¡No son pacientes! Almuerzo, desayuno, cena para los hermanos de las regiones que vienen del sur Traemos el centro con la única motivación de esta lucha Estamos luchando con una dictadura del gobierno de Dinábal Huarte Yo contaba con, en cada protesta que hago, curo las heridas con cordigones Un aproximado de 10 a 15 Yo, como personal de salud, solo quiero que cese la represión policial Mientras tanto, la presidenta de Perú, Dinábal Huarte Pidió al Congreso adelantar las elecciones a diciembre de este año Ante la crisis que vive su país Más información en www.prian.com.ar Whatsapp de la rebelde 11-2690-8496 1-1-2690-8496 Agendanos y participa de la Asamblea Radial Bueno, como decía hace un ratito, mi amiga Victoria Nació en Rio de Janeiro en el 77 Y nos va a contar un poquito Vamos a hacer un paneo rápido por su experiencia ¿Cuánto tiempo estuviste en Brasil, una vez que naciste? No, muy poquito tiempo, nueve meses Ah Nada ¿Y ya te fuiste? A Suiza, sí ¿Y quiénes eran? ¿Tu padre, tu madre y vos? Exacto, en Suiza nace Carlos, mi hermano Carlos, te iba a preguntar su nombre ¿Y en Suiza cómo fue? ¿Por ACNUR y eso? ¿Todo legal? Sí, sí, todo con... fuimos como estatuto de refugiado Para los que no lo saben, el alto comisionado de las Naciones Unidas es el encargado de otorgar Claro, otorgar por refugiados, perdón, se subía por refugiados El encargado de proteger a las personas que necesitan irse de su país por cuestiones de amenaza, de muerte, de persecución Que es el caso acá de las presentes Y bueno, eso a futuro tuvo mucho impacto porque están los refugiados que no pasaron por ACNUR y los que sí Los que pasaron por ACNUR fueron refugiados legalmente para el país y los otros no Mi caso no, mi caso ustedes, vos también, sí Sí Este... ¿Y se fueron a...? A Suiza porque, bueno, justamente el ACNUR te designa el país que te acoge Claro, lo primero que pintó era Suiza y se fueron a Suiza Tendieron varias opciones, pero era la menos gélida, digamos Ah, había más al norte, tuvimos Suecia, Holanda, Finlandia, Canadá Terrible Horrible Entonces Suiza era lo más tropical que había De esos años, ¿vos cuántos años tuviste en Suiza? Cinco años Cinco años, todo el jardín y el... Jardín ¿Y te acordás? Un poco Sí Sí ¿Y allá qué pasó familiarmente? ¿Cómo se lo bancaron? ¿Cinco añitos ahí? No Suiza me dice que es terrible Es muy bravo, nosotros estamos en la parte francesa y no se adaptaron ni en pedo, mis viejos Se pasaron mal Sí, estuvieron bien, económicamente estaban estables porque Suiza es así Pero prefirieron irse para Italia, que tenían, bueno, tenían también la nacionalidad italiana Y está al lado, ¿no? Y está al lado, fueron con el auto En el auto, sí, un rato Un Lada, viejísimo Un Lada El único auto de la familia Y, bueno, y nos instalamos en Roma y estuvimos allá hasta volver a la Argentina Un tema que quería tocar con vos es que yo les cuento a los oyentes y a las oyentas Que les pido siempre una referencia, yo conozco un poco las historias de cada una Pero a veces les pido una referencia más precisa Y acá me llamó mucho la atención, no sé si lo vamos a analizar, tampoco te quiero psicopatear Pero en el texto que me mandó Victoria, sobre su historia Habla de, fueron a Suiza, donde nací mi hermano Allí nunca se adaptaron Vivimos, digo, deciden ir a Italia Todos ellos, alguien que, ellos, serían sus padres No dice, no nos adaptamos, viajamos juntos Fuimos a Italia, fueron a Italia Viajan a Italia, ella habla a otras personas, ella no se incluye Sin embargo, cuando habla de Roma, dice, él se incluye O sea, algo le pasó yendo a Italia Que se sintió incorporada Algo tuvo, ¿no? ¿Hay algo de eso? Bueno, bueno, sí, yo sé que, porque lo tengo registrado en un diario En un cuadernito del Jardín Infantes Donde cuento nuestra historia familiar Nuestro paso por los distintos países Y digo que, bueno, que me quiero quedar a vivir en Italia Claro, mirá Que mi papá y yo nos queríamos quedar Porque para nosotros Roma era un poco nuestra Claro Por la historia de mi abuelo Y que la queríamos Y bueno, en realidad, sí, pienso que posiblemente yo Yo ya, ahí tenía un sentimiento de pertenencia Claro, y con el contraste de Suiza Cualquier sentimiento de pertenencia iba a ser enorme, ¿no? No, y además Roma es especial Es espectacular Es muy especial, creo que sí Che, ¿y volviste a Roma alguna vez? Sí Ah, mirá que bien cuánto ¿Una vez sola? Sí ¿Cuándo? Y ahora nueve años Guau ¿Y? ¿Impacto? Sí, hermoso ¿Qué más? Es hermoso Fuimos al barrio donde yo viví Es hermoso para cualquiera que vaya Pero en tu caso es otra cosa Digo, ¿es otra cosa o fue hermoso porque es hermoso? ¿O a vos te impactó personalmente? No, a vos que me impactó Porque yo tengo como mucha idealización también del lugar Total Y un recuerdo como con mucha melancolía también Y a su vez Roma es muy melancólica Entonces todo se... Todo encaja Todo encajaba perfecto para estar así muy nostálgico por ahí Pero disfrutando, hermoso ¿Vos volviste acá en el 82, ponele? Un año después En realidad primero viajó mi padre Ah, mirá Nosotros íbamos a viajar después con mi hermano Mi hija estaba como un poco preocupada por la economía Y juntando Ita Claro Y bueno, nosotros vinimos después Mirá Los tres Y bueno, de ahí más, nunca más ¿Te acordás de lo que sentiste cuando viniste a Argentina? Sí La sensación de entrar acá, a este lugar Me recuerdo todo ¿Cómo fue? Yo tenía 7, casi 8 años Claro, era grande Sí, sí, sí Bueno, también la Argentina estaba muy idealizada Nos hablaban mucho de mi familia Que estaban acá esperándonos Que era un familiar importante, grande Enseguida, bueno, tuve primos por primera vez Claro O sea, nosotros teníamos mucha falta de familia Totalmente Mis abuelos viajaban Mis abuelos viajaban Pero poco y nada Como la primera vez que sentí esa cosa de pertenencia a Argentina Está bueno Que fue la única vez Y cuando fue el último mundial Pensé mucho en eso, ¿no? Porque cuando vos venís de un lugar donde no tenés pasado Común O sea, no sabés, no podés hablar ni de una peli Ni de una canción, ni de nada Porque sos extranjero Sí, sí Y... Pero el mundial Era un idioma común para todos Claro El mundial éramos todos argentinos No había que saber nada Ni tener una cosa anterior Exacto Sí Qué evento cultural fuerte que es Yo creo que este año se demostró mucho, ¿no? Yo creo que sí Que tiene una llegada que no... No hay otra forma cultural de equiparar tanto, digo ¿Te quedaron cosas así? ¿Te sentís que te quedaron? Esa pregunta que le hago todos Que te quedaron cosas allá que no pudiste traer Cosas, no digo físicas nada más Físicas y no físicas Sí, mi gata La Milla Quedó allá Quedó allá con unas personas que la adoptaron Maullaba en italiano, es igual Romana Ah, una gata romana Un gato romano fuerte Hermosa Qué linda que era Telefotos De la gata, guau Es más, hice una muestra con ese tema Ah, mirá No lo vi Retraté todos mis gatos Porque fue como el único elemento que tuve en mi vida El hilo, el hilo conductor El hilo conductor Qué interesante Un gato en el exilio Un gato cuando nos fuimos de acá Me encanta Después vamos a seguir con Victoria Porque Victoria además es artista plástica Y tomó el tema del exilio hace unos años Como eje de su laburo Así que después vamos a seguir hablando de eso, ¿sabés? Si te animás Sí, por supuesto Yo sé que sí Lucía Trincheri Personaje platense si los hay Hemos compartido algunos momentos Y vamos a hacer un recorrido similar Pero con ella pasan otras cosas Así que después vamos a ir viendo Bueno, ahora sabés que los presentaron a tus viejos Acá en Argentina ¿En qué contexto fue eso, sabés? Militando Sí A la JP Sí Lo que le decimos a la JP Es porque no queremos decir que eran montoneros No, no Pero vos lo pusiste No, pero vos lo pusiste Con letra búscula Escuchame Montoneros No, mi viejo militaba en la JP Y mi mamá en la JTP Ah, juventud de trabajadores peronistas Claro Está igual la militancia universitaria Tenían trabajo en los asentamientos En las villas, digamos, se conocerían De ahí Los presentaron formalmente Y bueno Y en medio que empezó la ¿En qué momento, eh? Se conocieron y empezó la huida un poco Claro, fue todo al mismo tiempo Sí, sí Fue el amor A los bifes En medio de los... Escuchame Tu vieja estudiaba Derecho Y tu papá Economía Sí ¡Guau! ¡Qué cómodo! También Nada similar, ¿no? Derecho, Economía Bueno, qué sé yo No, no Sí, todo, todo Escuchame Y ahí me decías vos antes Que... Bacano en el programa, ¿no? Que además de irse Tus viejos se fueron tías, tíos De la familia a Suiza Perdón A Europa A Europa, sí, sí También se fue O sea, hubo un problema familiar Una familia peronchosa, así, picante Sí, sí En realidad Los estaban buscando Tenía mucha participación En la política De mis tíos, mis tías Pero por parte de Paterno y materno, digo Tengo también un hermano de mi mamá Que se exilió en México Los únicos que les tocó Acá en Latinoamérica Pero sí En Francia les tocó En Suecia En Suiza ¿Y ustedes dónde fueron? ¿Directo de acá? Y más o menos Un poco pareció a lo de Vicky Sí, sí Fueron a Brasil Salieron clandestinos a Brasil Y ahí el ACNUR nos refugió Los refugió Esta cosa de nos Volvimos Fueron Y los refugió Mis viejos en Suiza La diferencia es que En la escala Brasil Nació Vicky Claro Y vos naciste en Suiza Sí, un tiempito ahí después Porque sí Claro, el toque Sí ¿Se dice Luzán? Sí Está bien Luzán 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 ¿Qué sé yo? ¿No fuiste a Suiza? No Yo no 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 Tendría Es algo que lo estoy pensando La verdad hay que hacer ¿Cómo se dice? El turno estérgico Sí Sí, en realidad Lo tengo un poco negado Te digo Bueno Pero bueno En algún momento Tendrá que ser Tengo ganas Puede ser Puede ser Nunca se sabe Hay que juntar plata Esto ¿Dónde fue? Luzán Bueno, Luzán sabemos Dónde queda Los que conocemos De geografía Suiza Que es mi caso Pero digo ¿La ciudad cuál es La característica Que no tenés ni idea? No, la verdad ¿Qué te puedo decir de Suiza? Un bodrio Un reloj de cucú Ah, un bodrio chino Tipos con tiradores No Un país A mis viejos Les costó mucho lo mismo Que vi que son países Del primer mundo Bastante xenófobos Había mucha discriminación Mis viejos Como la mayoría Había Las dictaduras Que se estaban dando En Chile Uruguay Brasil En Argentina mismo La verdad Que se juntaban medio En comunidad La comunidad Exteriada Y bancarse Sí No fueron Son países muy fríos Con reglas muy Estructuradas Gente con una cabeza Muy estructurada Y no fue nada fácil Había discriminación Así que Sí Eso lo sintieron Bastante ¿Y vos no te acordás De esas sensaciones Allá? ¿Eras chica? No, no Yo no recuerdo En realidad también Tengo una cosa Medio ahí Bastante bloqueada Yo nací en el 78 Mi hermano en el 82 ¿Dos? ¿Dos? Allá también nació Claro Pero en Ginebra Ahí ya nos habíamos trasladado Ah, se mudaron Una ciudad un poco más Más agresa Es más grande Sí, sí Pero Bueno Y volvimos acá en el 83 Ah, justo con la democracia De comillas Claro A la vuelta Porque ya volvió más tarde No, perdón En el 85 Ah, ok, ok Y también coinciden También coinciden ustedes dos Parece que yo no lo sabía Antes de que vinieran Que también vinieron Por otros motivos tal vez Pero vinieron separados Primero vino papá O primero vinieron ustedes ¿Cómo fue el regreso a Argentina? O el regreso para vos no Porque vos no conocías a Argentina Pero digo Claro Tú no regresas Yo lo puse Fue un acto fallido Dije volvimos Y digo no Yo no volví a ningún lado Claro Pero sí Como decía Vicky Volvió la familia Digamos Más compuesta Y lo que pasa es que Nosotros sabíamos mucho de Argentina Porque nuestros viejos Nos hablaban permanentemente De Argentina De la familia Hablaban castellano en tu casa Sí, sí Francés y castellano En nosotros Así que Y no ¿Tus viejos aprendieron a hablar bien francés O se les complicó? Sí Como pudieron Como pudieron Se la tuvieron que llenar Para hablar, sí Para empezar a trabajar Ni bien llegaron Les dieron cursos de idiomas Les dieron ahí en el Sí, sí Y trabajo En la casa Todas las cuestiones Pero No Qué sé yo Y cuando volvieron ¿Qué sentiste? O sea ¿Cómo viviste la vuelta acá? ¿También era un familión Y todo eso? ¿O era más? Sí, sí Era una sensación Media rara Porque era como Volver a Argentina Que era casa Y sin embargo Era una tierra totalmente Esconocida Claro Teníamos primos De pronto la familia Se había multiplicado Eran un montón de primos Abuelos Tíos Que nos amaban Todos te conocían Y bueno que no hacías a nadie Y nosotros estábamos Reubicados en el mapa Sí Y la construcción de esa relación Con la familia Al lado les digo ahora La reconstrucción de esa relación Con la familia Reconstrucción digo Porque no estaba construida Existía en la teoría Pero no existía en la realidad Claro ¿Sentís que fue muy rápido? ¿O sentís que nunca terminó de ser? ¿Cómo lo sienten? ¿Vos primero? Lu Fue a los panchazos Sí Pasó y pasó Sí Era tu familia En la circunstancia Con la circunstancia De haber nacido en otro país Pero digamos La familia era la familia Son tíos reales Son tíos digamos Lo que pasa es que Nacimos en otro país Y nos atravesó Una circunstancia Total Social Política Pero en realidad Era la familia Era nuestra tierra Nosotros deberíamos Haber nacido ahí Claro Y hablando de eso ¿Qué pasó con las nacionalidades De ustedes? Boswick Yo siempre tuve la brasilera Porque viste Ahí es como acá Nacés Nacés y sos Y los brasileros Qué hermosos que es América Son increíbles Y siempre Ya desde muy chica Mis viejos alentaban mucho Esa idea De que yo era brasilera Y tenían así como Me hacían mucho lobby Con Gal Costa ¿Te manejaban el brasililismo? Me manejaban Y yo amaba Era chiquita Y amaba decir Que era brasilera En Italia O sea Para los tanos Sería una cosa fantasiosa Sí Los últimos brasileños Que habían visto Era en la segunda guerra mundial Exacto Sí Y después ¿El cambio ese? ¿No soy más brasilera? ¿Cómo fue? No, no, no Bueno, cuando vine a Argentina Para los argentinos Yo era la tana La gringa Para vos era brasileña Y para vos era brasileña Y para tu familia Era argentina No, en Argentina Era italiana ¿Viste? Sí, un pedo en la cabeza Sí, total Pero la verdad que nunca me hice historia Y sigo siendo así O sea Vamos para adelante Depende de la situación ¿Y a ti que sos? Además de Argentina Sí, brasilera ¿Vos sabés que tenés acento, no? No, ni en pedo ¿Ah, no? ¿Vos decís que no? Yo digo que sí Yo sé Mucho del tema No, no Tiene acento brasileño ¿Sí? ¿Sí? Bueno Sí, te lo dicen Entonces Me abducieron Es rarísimo Sí, claro Es rarísimo Cuando yo escuché los audios Dije Esta mina vino re grande Argentina No lo querés adaptar No, no, no Pero hay algo ahí Hay algo ahí Igual está bueno Está bueno Sí No, pero lo digo con total Yo ahora ya sé que estuviste meses Entonces no lo hubiera dicho Digo, qué boludo Antes de saber que estaba en Brasil Había recibido audios Había escuchado su voz Digo, mira esta mina Que vino En el 95 vino Todo lo que viste Con 20 años Viejos ahí en laburito Laburito Mucho Galcosta para vos Tiene que ver Bueno, de Franchu De esos cero No, pero además También pasaba eso Cuando llegamos nosotros a Argentina Yo fui a parar a la escuela italiana Porque era la única escuela Donde nos aceptaron Llegamos en junio del 85 Doble turno Junio, ¿dónde? Ah, ¿fueron juntas? Sí O sea, ¿se conocieron en la escuela? Ya nos conocen O sea, sí Íbamos Era el único colegio en la plata Doble turno laico Y además El italiano para No olvidemos el italiano O sea, pensaba que yo sabía escribir en italiano Y no en español Claro A ustedes les vino A nosotros bárbaros Vos nada, italiano, nada Ah, vos no fuiste No, yo no fui a Italia Claro, ya me pierdo Son tan parecidas las historias Mi único contacto con la escuela italiana Con Italia fue eso Entonces Aprendiendo a hablar O sea, manejando castellano Un poco de francés Y aprendiendo a hablar italiano Hablábamos un idioma Que era No nos entendían las maestras A mí no me entendían las maestras No me entendían mis compañeros Bullying total Fue un bajón Bueno Escúchame Vos pará Pará que tengo curiosidad Vos cuando mirás la televisión francesa ¿No entendés nada de lo que están hablando? No Como si fueran chinos Como si fueran chinos Bueno, yo te cuento una historia A ver En el año 87 Yo viví en Brasil En el 89 Había O sea Viví del 77 Al 83 Después del 87 volví Un montón Tuve varias Mi exilio en realidad terminó en el 88 A pesar de que yo ya no estaba en el exilio Estaba en Argentina En el exilio de Estar ahí Desarregador A lo que voy Un día perdí el idioma Porque es lo que le pasó a todos Volvieron a ver el exilio Y el idioma era una molestia Y lo eliminé Y lo perdí Y no entendía nada Porque vino mi hermano con un CD Y lo puso De música brasilera No entendía nada Lo que estaban diciendo Y ahí me pasó algo Que vino unos amigos de Brasil A Buenos Aires Y ahí recuperé todo el idioma En 7 minutos Algo afectivo Rarísimo Para mí lo bloqueaste Rarísimo Claro que lo bloqueé Y por ahí así se desbloqueó Me muero cuando descubrí Que no sabía más el idioma Y así lo sabía Mi cerebro dijo Esto va acá mirá Abajo del cajón Del último Abajo de los repasadores viejos Y fue a abrirlo Y sacarlo Y ya había todo Mi hermana Vivió un año en Brasil Y habla portugués Mi hermano vivió Menos de un año en Brasil Mi hermana dos años Mi hermano menos de un año Y habla portugués Claro Bueno hay gente capaz Que tiene más facilidad También para la ciudad A mí mucha gente Me dijo históricamente Vos tenés que ir Un mes a Francia Vos tenés que saber Vos lo tenés Si no te querés acordar Bueno no sé Capaz que me pasa Si vos un mes a Francia Me pasa lo que a vos Que en 5 minutos Recupero todo No sé Te garantizo que Te va a ser mucho más familiar Bueno eso es una percepción mía Estamos muy bien de tiempo Logré un galope Que quería tener Este Que no se nos viene ahora No lo que quería Dos cositas más Quería ver Y seguir charlando Porque esto es una Casi una charla De amigos Y de café Yo no le pongo Ninguna formalidad Este Con lo que se llama Este Profesional a esto Porque somos comunicadores Populares Y improvisados Pero Hablando con Verónica Había comentado esto Antes de la tanda Ella Esto me interesa En particular por un tema Que después lo comento Que es Ella es artista plástica Y tomó la temática De exilio Hace dos años Hace bastante poco Pero bastante tiempo ya Dos años de laburo Y dos años de laburo Más allá de tu experiencia Personal De haber sido exiliada ¿Qué te despertó La necesidad Artística No personal De tomar el tema Y darle Bueno El lado plástico Al tema exilio Claro Bueno En realidad yo Empecé antes Antes de la pandemia Hice una muestra Como te contaba Mi manera de hablar Del exilio A principio Era como Muy codificada O sea No podía De una Así cara Perro No podía Entonces Hice como una Organicé una muestra En torno a Los gatos Que hubo en mi vida Como que dividí Las etapas de mi vida Las etapas de mi vida Que en realidad eran del exilio A través de los gatos Que hubo en mi familia Qué interesante Por ejemplo Mis viejos tuvieron un gato Antes de irse a la Argentina Y cuando Cayeron los mil hijos Les reventaron la casa El gato estaba Escondido Asustado Un gato Un gato Un gato que quedó Lo vivió Y lo vivió El ataque militar Lo vivió en tu casa Entonces yo Retraté ese gato Y después retraté el gato Que hubo en Roma Y retraté el gato Que cuando volvimos Del exilio El primer gato Que tuvimos en Argentina Y entre medio De esos retratos También escenas De esos gatos Con la relación con nosotros Qué bueno O sea como El primer gato que dibujé Era el gato argentino ¿Cómo se llamaba? ¿Te acordás? El negro El negro Bien Por los cuentos de mis viejos Obvio Y dibujé un gato Trasladando a mi familia En el lomo Mi hija embarazada Mi papá Y mi abuela Que ya Mi abuela En esa época Cae detenida Y estuvo un mes O más de un mes chupada Como mi tío también Porque la buscaban A mi vieja en realidad Ahí fue cuando ellos Se exiliaron Y bueno Entonces los dibujé Sobre el lomo del gato Y bueno Y a mí también Le bebé Como Y bueno Y fue como Empecé como a hacer Ciertos Como símbolos Para mí De lo que es Para el exilio En mi historia familiar Al principio Me costó un montón Poder trabajar sobre eso Entonces Empecé a recurrir A mil recursos Para convocar gente Conocida Que para que me relaten Su experiencia En el exilio Ahí es cuando Me vuelvo a contactar Con Lu Y le pido Que me transcriba De alguna manera En un texto Como para Qué era el exilio Para ella Que podía ser A través de una canción Una comida Una imagen Y bueno Genial Y ahí Este Recopilé algunos relatos Y a través de esos relatos Empecé a trabajar imágenes Porque con mis relatos No podía Claro ¿Usted usaba los datos Primero para poder Hacer tu recorrido Puedes usar el recorrido Y los demás Para poder Y ahora ¿Qué etapa estás Con vos misma? Bueno Ahora empecé a hacer Algo como bastante Más crudo Más O sea Más Las primeras imágenes Que hice Fueron como un poco Naive Si querés O muy No sé De arranque Educoradas No sé cómo explicar Sí, sí Para poder tocar el tema Sin que te sucies mucho Las manos Y ahora no Estoy como yendo más al hueso Sí Me encanta Y empecé a trabajar Fotos familiares Que se mandaban Mi familia Con los que estaban En Argentina Como que era muy típico En esa época Que te mandaban una carta Y bueno Y estoy trabajando En base a esas fotos Y también Sobre esas cartas Wow Entonces armé Como un arte correo Donde Porque yo fui a Río Este año Y desde Río Mandé una carta Al modo que hacían Mis viejos Genial Convocando a distintas personas A hacer una A participar Desde allá De un arte correo Que me respondan Les mandé un dibujo A cada uno Que simbolizaba El exilio Para mí Con distintos dibujos Que venía yo trabajando Bueno Y me respondieron Y la idea era Que se pusieran un seudónimo Porque en ese momento Se escribían todos Bajo seudónimo Por seguridad Hay muchos chistes Con eso también No los conozco No hay chistes Me gustaría saberlo Después ya te cuesta Hay chistes divertidos Claro Bueno mi viejo Por ejemplo Re inocente Se puso el nombre De apellido materno Francisco Matamoros Que aparte De ser fuerte Es un apellido fuerte Llámalate Montolero Matamoros Matar Moros Y Cuba Todo mezclado Sospechoso Y bueno Entonces Un poco con esa idea Yo me puse un nombre También como me decían A mí de chica Cuando era bebé Una artista brasileña Nina Ajá Corriendo la frontera De lo que querías Pero era difícil De empujar Súper difícil Súper difícil Sí, sí, lo comprendo Y digo Pero qué bueno Que siempre buscaste Una herramienta u otra Para ir avanzando Sí, sí Una manera de En vez de recular Hay mucha gente Que recula Ante estos traumas No, no Yo al contrario O sea Como que Entendí que tenía Que trabajar este tema Como que Como un deber Si querés Como un deber Porque hay algo Que siento un poco Que el exiliado No tiene mucha representación En esto Y bueno Y entonces Es algo que Para mí hay que hacer ¿Vos sos argentina por opción? Sí ¿Vos también? Sí, sí, sí ¿Cuándo hiciste eso? En realidad lo hizo mi vieja ¿Cuándo eras chica? Claro Por nosotros Cuando llegamos a Argentina Directamente No éramos apatrias Fuimos apatrias allá Y no Suiza tiene la ley De esa vía sanguínea Como toda Europa No sé si toda Me parece que Algunos países que No recuerdo Pero en algún momento Abuelo de pájaro Creo que no conozco Ninguno que sea Por localidad Puede ser Que son todos sanguíneos Es una cosa que inventaron Para poder venirse para acá Hicieron lo de La nazista Casos de acá Argentina tiene Claro Le explico a la gente Argentina tiene Sí, los países latinos No creo Claro En toda América Casi toda O toda América Casi toda Porque hay países Que son franceses Y eso que no Brasil, Argentina Uruguay, Chile Todo lo que es acá Estados Unidos Etcétera Si no se hacen el lugar Se hacen el lugar En cambio en Europa No Entonces cuando alguien Nace en Europa Viene para acá Y los papás son argentinos Chilenos Lo que fuere Las personas que vienen acá Como Yara Girotti Como las compañías Que tengo enfrente No son De ningún lado Hasta que Hagan un trámite Y se hagan Por ejemplo En este caso Argentinos por opción Que hay muchos Ahora compañeros y compañeras Y también emigrantes De los países Timitrofes Bolivia Uruguay y demás Que hacen argentinos Por opción Es un país flexible En eso Argentina por suerte Igual que los demás Países de alrededor Y en ese lapso Para que tengas una idea Y ahí era Girotti Y hizo Argentina por opción Hace pocos años Casi toda su vida Fue extranjera Para Argentina Y no holandesa El día que descubrió Que no era holandesa Que era todo un verso Que ella se había inventado En su cabeza Que era en comillas ¿No? Porque para nosotros Sos el lugar que naciste Ahí sí Ahí pasó por un Proceso complicado Porque ya era grande Bueno en un momento Perdió al hijo Perdió sus estudios Perdió todo Porque cuando cambia de DNI Ella estudió como extranjera Y toda una historia Y para los que escuchan Que sepan que Gracias a la lucha diaria Y de otros compañeros Y compañeros de Hijas e hijos del exilio Ahora en el DNI Te figura el DNI Anterior de extranjero Por lo cual las cosas Que hiciste como extranjero Te siguen figurando a vos Y no tenés el quilombo Que bueno A ella no la querían dejar Viajar con su hijo A México En un viaje que tenía que hacer Porque el hijo No figuraba de ella Y se lo estaba robando Prácticamente Sí, sí La recortan la mitad Es como si Sí, sí Tremendo Este Tiene la opción Dentro de todo Aunque sos No existe ser argentino por opción En Argentina sos argentino Y como digo yo siempre Ahora vamos a ir cerrando Ay, mirá Me miran con cara de teléfono No hay tema de cierre Así que me lo gané Me lo gané Y me están retando el productor Como digo siempre Ahí me desconcentré Este Extranjeros son los gringos La América Latina Somos todos amigos Les quiero agradecer Mucho haber venido Yo sé que volamos ¿Cuál es tu Instagram? Vic Es Bcorta Bcorta A Dole N Y Artista Visual Bcorta Bcorta Sería Bani Pero con dos B cortas Claro, de Victoria Victoria Bani B Bani Con doble N Artista Visual Artista Visual Está muy buena la página Sí, están los caracoles Me encanta Bueno, chicas, gracias Victoria, gracias Lu A vos y mí Nosotros también Vamos a los andales Gracias Nos vemos en el próximo video No Nos vemos en el próximo video Gracias por ver el video.